a los demás cuando les presenten sus ideas para ver si ustedes realmente están cautivando, no están siendo aburridos, tienen una perspectiva distinta y si esa idea cuestionan, sorprende, persuada o desafíe a la persona que va a ver su audiovisual. Pero más allá de todas estas seis preguntas o planteamientos que yo les estoy presentando acá, hay una que es fundamental y es clave en el audiovisual que ustedes van a hacer, porque quienes conocen sus comunidades son ustedes, nosotros somos agentes externos que vamos a ir a hacerles acompañamiento, pero nadie mejor que ustedes conocen las calles por donde transitan, nadie mejor que ustedes conocen las escaleras por donde suben y bajan todos los días, nadie mejor que ustedes conoce las problemáticas o las cosas positivas que suceden en sus comunidades. Entonces, en función a eso, es importante saber cómo se expresa su visión ante el mundo de eso que ustedes quieren plantear. Entonces, aquí entramos en una cosa muy puntual. no es lo que digo, sino cómo lo digo. No es lo que digo, sino cómo lo digo. De la forma en la cual yo lo diga, va a generar un efecto diferente, va a generar un efecto positivo o puede generar un efecto negativo de quien me está viendo. Por eso es que es fundamental y vamos a ser tan fastidiosos en el tema de la idea. Pulen idea, trabajen idea, escriban la idea, desarrollen idea para que cuando llegue el realmente a grabar el momento sea mucho más claro. Pues ahí están unos muchachos de la formación que está en paralelo, fábrica de cine siete, seis, perdón, y están por allí grabando. Ellos han pasado por el proceso que ustedes están pasando ahorita de repensar una otra vez. Incluso ayer estábamos reunidos con la profesora María Lógera, con el profesor Juan, y la idea volvió a cambiar, ¿cierto? Ayer mismo, y están grabando ahorita. Y ellos arrancaron la formación en febrero. Entonces, esa idea puede ir mutando con respecto a las diferentes cosas que ustedes pueden ir atravesando. Entonces, ¿qué es el tema de un documental? Pues bueno, el tema está relacionado, por supuesto, íntimamente con la idea, con lo que yo estoy investigando, con lo que yo quiero aportar, con lo que yo quiero expresar. En función a eso, el tema va a estar conectado no solamente a las personas o personajes que yo tenga establecidos, sino también al objetivo que yo esté persiguiendo con mi documental. El documental nuestro, como hemos comentado, propone educar valores ciudadanos, cultura de paz y derechos humanos, y por supuesto, valores democráticos vistos a través de los ojos de ustedes. No a través de los ojos míos. No a través de los ojos de María Inés, ni de María Lógera, ni de Milagros, ni de Juan. A través de los ojos de ustedes. Pues son ustedes quienes van a transmitir la información. Entonces, en función al tema, es clave que ustedes delimiten el tema, porque ¿tienen cuánto tiempo para contar el corto? 10 minutos. ¿Se nos pueden hablar de todo? 8 minutos. 8 minutos. Entonces, tienen menos tiempo. 8 minutos efectivos, 10 minutos totales. Entonces, el tiempo se les reduce. ¿Qué es de limitar lo que yo quiero decir? No puedo hablar de más porque entonces no se me va a entender lo que yo estoy planteando. Tengo que aprender todo cuanto pueda. Eso está conectado con la investigación. Debo hacer entrevistas previas. Debo hacer un esquema o camino de trabajo, que es la caleta, que es lo que próximamente iba con la profesora María Inés. Y, por supuesto, deben presentar su punto de vista de una forma racional y, por supuesto, lógica. Premisa y objetivo del corto documental. Vamos a verlo a repasar. Vamos entonces a hablar desde el objetivo de educar y emocionar a través de piezas atractivas que conecten emocionalmente con el público y llamen a la acción. Adicionalmente, tenemos otros puntos de vista a tocar. Crear impacto sin caer en amarillismo. Generar recall, es decir, el boca a boca, que la información se repita. No re-victimizar a las víctimas, lo cual es clave. ¿Yo puedo tener a víctimas en mi proceso documental? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que tener la empatía de no re-victimizarlas en el proceso de investigación y mucho menos de intervención. Por supuesto, debemos generar emoción para movilizar a la acción y mantener un lenguaje adecuado al respecto. Porque en los derechos humanos, si yo me siento que tenemos un lenguaje algo complicado, hay que mantenerlo. Siempre desde el respeto. El enfoque. El enfoque tiene que ver el punto de vista en el cual Dios me paga. Cómo yo lo cuento. Qué cosas decido contar y cuáles no. Yo les voy a simplificar esto con dos videos que tratan el mismo tema. La misma historia. Pero que tienen dos focos o dos enfoques totalmente diferentes. Vamos a ver. Presten atención, por favor. Los valientes son, en este momento dado, no abrazan el mayor cómplice de las violencias. ¿Sabéis por eso que hay un cómplice de las violencias? El silencio. Alfonsán es una niña jovencita. Aparece con su entrenador, por el amén, Omar. Aparece por el gimnasio y nos dice que él va a dejar de dar clases y que la niña quiere boxear. Y dijo, bueno, por la niña que no la conocía, ya había peleado en full contact, ya había visto los campeonatos, ya tenía mi ingres. Y solo tenía ganas. Y por supuesto, si ya tiene ganas y hambre, pues vamos a intentar si ella me da, yo la voy. Y empezó a entrenar. Empecé a entrenar, empecé a entrenar duro, duro, duro. O sea, la veía con ganas, da igual, hacía aguante, con chicos, con chicas, o sea, valiente, valiente. Y de la niña se llama mamá. Empieza a cambiar el carácter. Deja dar contestaciones raras, extrañas. No me empieza a mirar a la cara. Pero no... No sé lo que pasó. Llegamos un día, vamos a hacer un interpool, no había ni competición, de ocho femeninos. Nos juntábamos entre ginesos y tal. Y en el boxeo hay una cosa que es un ritual, que es el pesaje. El día antes. Nos pesamos, nos vamos allí, lógicamente, un pesaje femenino solo pueden entrar los entrenadores. Ellas se desvisten, se quedan con sus cursores y demás y tal. Y ya veo que se tapa demasiado. Extraño, ¿no? No me viene ni me mira. Bueno, se pesa rápido, da el peso, se baja, se empieza a vestir y lo veo. ¿Y lo que es esto? Tenía marcas, tenía carbonales. ¿Y esto? No, no, esto era el boxeo, digo, ¿no? Esto no es el boxeo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? El que se bloquea y sale corriendo, salgo corriendo de otra reina, la busco, me lo encuentro, me voy a subir a su barrio, paso varios días con el coche a ver si me encuentro. En esa época me había casi mis móviles. Y no me lo localizo. Pasan los días, pasan los meses. Al año medio, más o menos, aparece. Con la puerta de financiación con una niña en plazo. Y me dice que me quería dar una explicación, ¿no? Y me cuenta que durante el último año suelo ponemos todo sufriendo violencia de género. Su pareja la dejaba. Y todo acabó, cuando ella estaba embrazada, por un golpe que la rompió parte de la cara y la mandó al hospital, con miedo de perder a la niña. Ahí ella tomó, ella tomó la decisión de dejarlo, de dar un paso atrás y en primer otra, otra vida. ¿Quién trae la respuesta? ¿Quién trae la respuesta? Campeona de Europa, cincuenta y campeona de España. Y ya no sube eso. Ella es concejala de la mujer, una de las poblaciones más importantes de España, que es Toro Juan Baró. Y según la tenía un campeonato, ¿no? O sea, lo que ella ha sufrido ahora está ayudando a otras mujeres a que no le pase, ¿no? Joder, es una victoria, ¿no? ¿Verdad? ¿A que sí? Sí. La peor vergota de mi vida. No fui capaz de detectarlo. Durante un año ese niño. Estuve sufriendo golpes y golpes y golpes y no fui capaz de detectarlo. Es el peor fracaso que tenía en mi vida. Pero me caí. Me levanté. Y prometí que jamás. Me volvería a pasar. Que jamás me volvería a pasar. Al día siguiente me regresé a prepararme en prevención de las violencias. Unos años después, unos años después, de una fundación que se dedica a eso. Mi sueño es que todo el mundo sea capaz de detectar cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito deportivo y educativo. Porque, señores, provenido de las violencias no es una misión. Es una misión. Lo que está pasando. Es una misión. Lo que está pasando. cuando te agarras, no te das cuenta cuando te dicen picar en nuestra forma de vestir no te das cuenta cuando agachas las orejas y agachas en la cabeza no te das cuenta hasta que viene la primera hostia Llevo desde los 18, 19 años que ya han pasado tanto tiempo que ya no puedo A continuación, disfrutaremos del esperadísimo debut profesional de las siete ventas, campeona de España, amateur, Miguel Gutiérrez Cuando Miguel Gutiérrez se sube al ring se convierte en la reina Ha sido siete veces campeona de España en categoría amateur y ahora acaba de dar un salto al boxeo profesional y en 87 compases solo ha tenido 11 de otras Se te lo dicen, el que es el peor golpe que te han dado O sea, no, 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 no he mandado un golpe Se te quedó debo ser buena Pero el peor golpe fue fuera Ese es el que te duele el que te duele el que te duele el alma Tú piensas que eres una persona fuerte y de repente te das cuenta que eres un cristal una relación que yo yo tuve es una relación tóxica que no te das cuenta porque eres una niña y que no sabes qué tipo de cosas y son buenas o malas desde a cambiar mi forma de vestir a cambiar mi forma de actuar a cambiar y cuando nos quise dar cuenta cuando te agarra no te das cuenta, cuando te dicen quitarme esta forma de vestir no te das cuenta cuando agachas las orejas no te das cuenta, no te das cuenta, hasta que viene la primera hostia cuando viene la primera hostia dices hostia esto duele, esto duele tu cara totalmente morada y te miras en el espejo y no va nada más que hacer churras porque no y que es que hijo de puta en un mensaje es ahí donde se oyeron los arañazos, ciertas madrugaturas o un moracón que otro entonces es ahí donde hay ciertas cosas, ciertas preguntas que al final te van a hacer y yo al final pues bueno pues salgo yendo Miriam desapareció del ring para no tener que responder a preguntas incómodas a los 19 años, estando embarazada de 8 meses, tuvo un parto prematuro por los malos tratos recibidos por su pareja estamos embarazadas y estando como muchos meses así yo caigo en el suelo y claro te dicen, tú sabes pegar, sabes pegar, pero si pegas, sabes que puede llegar a otra hostia y tú puedes ponerse la pena de que a la mejor la vida de mi hija se pusieron como por a lo mejor de la tinta de una pelea que no sabes tu no va a llegar pues pasas tú dices que esto ya no lo quieres, entonces cuando ya la pesa tu hija que nace al poco tiempo y dices qué necesidades de lo llevado adentro es estos niños no me lo creía, me tiene que estar en el que me tiré por tío sin dormir con un maratón en la cara pero con tío sin dormir con una sonrisa que le vuelve a salir pues entonces es cuando ya dice que hay algo que tienes que tomar por por ella y por ti todo bueno, todo el azul 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 hace más o menos mi objetivo de contarlo es sencillo Es por ayudar a otras mujeres que están pasando la misma situación y que se den cuenta que de todo se sabe. Liriam empezó de nuevo y realizó su vida. Encontró trabajo, se volvió a enamorar, fue madre por segunda vez y, lo que parecía más difícil, volvió a pelear. Yo creo que es algo bueno con ella. Es algo especial. Es un poco difícil de... Es decir, ella ha pasado conmigo momentos un poco complicados. Yo me alegro de que fuera pequeña. Para pasar eso. Porque no ha sido fácil. O sea, que quieras que no, ahora yo me alegro de tal y como está y que quiero que yo entienda ahora muchas de las cosas por las que ya no le pide pasar. Yo no quiero que a mi niña le pase, que se tiene que dar a respetar. Y mi niño, que es hombre, que tiene que respetar a las mujeres como tal. Una vez que ella ya nació, tuve que organizar muchas de las cosas, reiniciar toda mi vida por completo. O sea, partí de ahí ya empecé a entrenar duro, fuerte y empecé a competir. Al final, siete veces campeona de España y no venga peleas. A veces falas. Me ayudó a crear lo que hoy tengo. O sea, sinceramente, en seguridad, en volver a resurgir otra vez de donde yo estaba. O sea, me ha dado una serie de cosas que me ha dado conmigo. Después de un varón de dos años, Miriam volvió a ponerse los guantes y, de alguna forma, volvió a sus raíces. Pero el entrenador con el que empezó vuelve a ser la persona que le prepara para los combates. Es él que la ha bautizado con el nombre por el que todo el mundo la conoce. La reina. Me acuerdo perfectamente de encontrarte una mujer con esa cantidad de problemas. Una persona que necesite algo, que mejor que poder echarle una mano a ayudarle. Se estima a través de mi deporte maravilloso. Ese fue el caso de Miriam. Ella ha ido llevando una constante evolución. Desde que era una descontrolada en el ring, que venía todo, digamos que asociado a su descontrol en la vida. Según ella, se fue controlando en la vida, fue controlando más en el ring. Y el boxeo y el control, para mí, es lo mismo. Cuanto más controlas, mejor boxeadora era. Yo soy una persona que me gusta ganar, que lo digo con seguridad. Yo he pedido que voy a ser campeona del mundo. Es el campeón del mundo. Y conmigo, lo veo que te va a pasar a la vida. Y el mío se me termina me hace mucho tiempo. Acabamos de ver la misma historia, contada desde dos enfoques diferentes. El entrenador y Miriam. Y contada de dos formas diferentes audiovisualmente hablando. A través de la entrevista. Porque lo que le hacen al entrenador es una entrevista. Y a través de este reportaje documental que ustedes acaban de ver. Si me pregunto, ¿cuál le gustó más? ¿Qué me diría? El de ella. ¿Por qué? Porque ella está contando su propia historia. Y está dando a conocer lo que en realidad pasó. El profesor solamente contó lo que no pudo evitar sin saber. ¿Quién opina lo contrario? Venga, señor amigo. A ver. Acerca. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Anthony. Creo que él supo lo que se le da limitado saber, ¿no? Él como entrenador tenía un límite de conocer la información de ella. Y si él al contrario no se hubiese percatado de lo que ella tenía en su cuerpo. Pues no iba a saber lo que le había pasado. Porque si hubiese sido de porque ella lo contó todo. Pues claro que lo va a saber todo porque es la protagonista. Más él no puede saber todo porque ni siquiera es su esposo. Es su entrenador. ¿Quién piensa de la misma manera o diferente? Bueno, son dos historias distintas totalmente. El argumento es el mismo. Pero son dos historias distintas. El entrenador está hablando desde su sentimiento. Desde su percepción del entrenador. Y desde su experiencia que vivió con ese acontecimiento de la boxeadora. Y ella está contando es su vida. Es otra historia. Ella está contando su vida. Qué le pasó. Su hija. Está mostrando su casa. Entonces una entrevista. Y otro. O sea, son dos documentales distintos con un mismo argumento. Rectifico. Y ve. La primera que vieron es una entrevista. No es un documental. O es una entrevista. De hecho, es un extracto de cinco minutos de una entrevista de cuarenta. Que ustedes pueden ver en el canal del Banco BVDA de España. Y esto es un canal donde hacen entrevistas a diferentes personalidades del mundo deportivo, institucional, gastronómico, actores, etcétera, en España. Y uno de esos videos es el de este entrenador. A partir de su experiencia con la violencia de género. De ese video se extrajo esas que ustedes acaban de ver. Es un fragmento de una entrevista de cinco minutos. Lo siguiente que vieron es un reportaje documental. ¿Quién más quiere compartir su punto de vista? Eso es lo que acaban de ver. Bueno, yo pienso que desde el punto de vista educativo, creo que el mayor valor lo tiene la entrevista. De hecho, él llega a la conclusión seria de que el mejor cómplice de la violencia es el silencio. Me parece que es el mensaje más potenciado, importante que es. Aprender a identificar las banderas rojas. Aprender a identificar las señales de violencia. Es lo más complicado que existe. Ver los golpes es lo más fácil. Identificar lo que viene antes de eso es lo más complicado. Y lo que tenemos que aprender todos, hombres y mujeres, a identificar. Entonces, sí se pueden hacer audiovisuales en el enfoque de vistas diferentes con el mismo argumento. La decisión de quién es el realizador. Entonces, ustedes son realizadores en este momento. Son realizadores de información. Son activistas audiovisuales. Entonces, es el punto de vista del cual ustedes se pongan. La historia va a agarrar para un lado o va a agarrar para el otro. Digamos acá. Las tres series. Esto es clave en un cortometraje documental. Conciso, concreto y corto. No pierdan el tiempo hablando pájaro. Tienen ocho minutos para echar el cuento. Si se dispersan, el discurso se va a otro lado. Se concentra en la información. Vayan delimitándola. Obviamente, al principio no va a ser lo más fácil. Al principio seguramente van a escribir mucho. Pero en la medida que vayan puliendo la idea, van a ir delimitándola y le van a ir acortando. Recuerden, son ocho minutos. Y vamos a ser muy fastidiosos con ese tiempo. Por tanto, corto, conciso y concreto. Háganlo simple. Yo siempre comento una idea que tengo en clase. Y la comparto también acá. Escriban las ideas como que quien las va a leer tiene cuatro años de edad. Y no porque sea tonto. Sino para que lo entiendan muy fácilmente. Quien tiene que pensar al momento de hacer audiovisual es el realizador, es el director, es el guionista. El que está detrás de cámaras es el que tiene que pensar para que todo el público pueda entender perfectamente lo que le estamos comunicando. no usen palabras enredadas, no usen palabras que no conozcan. Porque si ustedes no las manejan, el público menos a lo menos. Eso es clave e importante. Háganlo simple. Porque en lo simple, muchas veces está la respuesta a lo que estamos buscando. La investigación. ¿Cómo investigo? Yo voy a saltar tres láminas que tengo acá y voy a ir directo a una forma de investigar vulneraciones a derechos humanos que aprendí en un taller de activismo sobre derechos humanos. Bueno, antes de llegar a ir lo que les voy a comentar y lo que dicen todas estas láminas es que ustedes deben volverse no expertos en los temas pero casi. ¿Por qué casi? Porque es la única forma en la cual ustedes puedan dominar lo que están haciendo. Y eso es fundamental. ¿Ok? Entonces es fundamental que ustedes dominen la investigación, que ustedes dominen el tema, que ustedes dominen la idea. para que luego puedan trasladarla al audiovisual. Entonces, haciendo alusión a lo que aprendí en este taller. ¿En qué o en cuáles derechos humanos está enfocada su investigación? Esta es una ruta a seguir que ustedes pueden copiar perfectamente. Siempre y cuando habrá cosas que apliquen y otras que no. Pero la pueden seguir. ¿Qué normas internacionales protegen los derechos humanos que ustedes están trabajando? ¿De qué forma se documentará lo investigado? ¿Cómo lo van a documentar? ¿Lo van a poner en papel? ¿Van a hacerlo mediante entrevistas? ¿Van a hacer investigación bibliográfica? ¿Van a hacer trabajo de calle? etcétera, etcétera, etcétera. Importante estos dos puntos. ¿Quiénes pueden aportar información fidedigna y a cuáles se tiene acceso? No es investigar a mi amigo por investigarlo. Es que si mi amigo o mi profesor o mi vecino tiene una información adecuada y relevante, es a él al cual yo lo voy a investigar. Importante que tengan acceso a esa fuente de investigación. ¿Para qué? Para que les sea fácil el obtenerla. Porque pueden no tener acceso a esa fuente de información. Y si no tienen acceso a esa fuente de información, ustedes deben prevenir y reducir los riesgos al momento. Una cosa clave cuando hacemos documentación de derechos humanos es que ustedes no pueden ponerse en riesgo ustedes ni la investigación ni la información. Pero principalmente ustedes no se pueden poner en riesgo. Eso es fundamental. Y por último, ¿cómo se presentarán los resultados y quiénes serán notificados? En este caso, ustedes van a presentar los resultados ¿a través de qué? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Un documental de ocho minutos. Ustedes van a presentar todo eso que investiguen en un documental de ocho minutos. Ahora vamos a ir más a profundidad. Si yo quiero documentar por caso, ¿qué cosa debo yo obtener o saber? Repito, esto es como se documentan los informes de derechos humanos. Primero, ¿a quiénes, cuándo y dónde pasó? Segundo, ¿qué pasó en qué circunstancias y con cuáles consecuencias? ¿Cómo pasó? ¿Por responsabilidad de quién y con qué intención? ¿En cuáles violaciones de derechos humanos si las hay se incurrió y cuáles representan patrones? En el primer caso, a tener en cuenta víctimas, fecha y lugar. En el segundo, sucesos, circunstancias y daños. En el tercero, actos, autores y formas. Y en el caso, ¿cuáles violaciones de derechos humanos, antecedentes o patrones se dieron? Esto es un camino que ustedes pueden seguir. ¿Aplican todos los puntos en su corto? No lo sé. No lo sabe su profesora. Lo saben ustedes. Son ustedes quienes van a determinar cuáles o cuántos de esos puntos aplican en su investigación para hacer su trabajo audiovisual. Es en el que, en el, en los casos que son por casos, pero que solamente también hay documentación por evento. ¿Qué es un evento en cada caso? Porque dentro de ese evento hay muchas cosas que suceden. No es una única. Entonces, ¿Qué eventos ocurrieron? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a quiénes afectaron? ¿Quiénes participaron? ¿De qué forma y a qué nivel tuvieron efectos sus actos? ¿Con cuáles impactos, amenazas y daños potenciales o resultantes? ¿Qué violaciones se cometieron y con qué tipo de perfil? Entonces, evento, duración, lugares y poblaciones afectadas en los casos que sean más de una población. Actos y niveles de afectación. Impactos, amenazas y daños y por último factores y violaciones. ¿Cuál debo yo seguir? Eso va a depender de ustedes. No depende de su profesor Ricardo, no depende de su profesora María Inés. No depende incluso del proyecto, depende de ustedes. Saber qué puntos deben ustedes tocar y cuáles respuestas deben ustedes allá. Ahora, un primer punto para empezar a investigar temas de derechos humanos, si no tienen una fuente de acceso directa, hay dos herramientas digitales que yo les voy a compartir con ustedes para que puedan investigar. Están a su libre disposición y son gratuitas. La primera, Google Academy o Google Scholar, ahí tienen información, si ustedes lo buscan a través de derechos humanos, pueden acceder a información, a informes, a documentos, igualmente en las páginas de las organizaciones también pueden obtener información. Y por último también tienen la página que se llama academia.edu y que también pueden hacer investigación documental. Para que puedan irse empapando de esto. Academia.edu En este caso, en esta página muy específica, si ustedes se suscriben a la página y ponen sus preferencias de temas, les van a llegar a sus correos electrónicos los diferentes artículos de las diferentes universidades que van saliendo de los investigadores que se van publicando. en función a las a los cheques que ustedes marcan. Preguntas, comentarios, ¿estamos bien? ¿Les gusta lo que están aprendiendo? ¿Les gusta lo que están aprendiendo? Ah, ok, se escucha como con más ganas. Ahora sí, esto lo preguntaron ayer en el grupo, ¿cuáles son los recursos audiovisuales que yo tengo antes de entrar al momento a los temas de plano en cuadres y cómo los puedo usar la cámara para contar una historia? Ok, los recursos audiovisuales son todos aquellos recursos que están a su disposición al momento de contar una historia sobre los cuales ustedes pueden echar mano. profesor, ¿cuál es el que me toca a mí? ¿Cuál es el que puedo agarrar yo? No lo sé. Tienen que ponerse a explorar, ponerse a jugar con esos recursos para saber cuál es el adecuado al momento de usar. Obviamente, o principalmente tenemos a los personajes, que son nuestros primer recursos sobre los cuales podemos trabajar la historia. Luego tenemos sus sentimientos y sus acciones a través de lo que vamos a narrar o vamos a documentar. Tenemos la acción que podemos construir como hemos visto, como el caso anterior de Miriam o su entrenador. Y tenemos también la descripción que se hace de eso que nosotros queremos hacer con el audiovisual. Sin embargo, esto es solamente una parte de los muchos recursos audiovisuales con los cuales ustedes se pueden encontrar. A ver. Vamos a comenzar con la voz del narrador. Si yo tengo una voz de un narrador allí, ese es un recurso que me puede ayudar. Esta mañana, dos de las compañeras comentaron que cuando vimos el video poema, la voz del narrador no le era agradable. Eso es un punto de tomar en cuenta el momento que yo decida hacer un audiovisual. La voz que yo estoy tomando en cuenta me funciona o no me funciona. Obviamente, también entra ahí la voz del autor. Por la voz del autor se refiere a cómo yo he hecho el discurso, cómo yo lo cuento, cómo yo manejo la información que voy a mostrar. Desde qué punto yo me voy a poner a contarle en cuenta. Las entrevistas es otro recurso que ya las hemos visto. Las imágenes de archivos ya las hemos visto. En el documental, por ejemplo, de la música colombiana en México, vimos materiales de archivos. Igual que en el documental de los vengadores. Ilustraciones también vimos en el documental de los vengadores, por ejemplo. La música las hemos visto en prácticamente todos los audiovisuales que hemos visto. Hemos visto diferentes tipos de música. ¿Cuál escojo con ustedes? La que a ustedes les funcione para el audiovisual. El silencio también es clave. El silencio también puede ser mucho más que la música o cualquier persona hablando. Ese es un recurso que ustedes pueden usar. Los efectos sonoros. Un golo, por ejemplo, es un efecto sonoro. Un disparo es un efecto sonoro. La caída de agua es un efecto sonoro. Etcétera, etcétera, etcétera. Las animaciones, aquellos que quieran usar animaciones, por supuesto, y las sepan manejar, pueden incorporar animaciones gráficas. Por supuesto que sí. Las transiciones de edición, eso lo pueden determinar ustedes en los programas de edición cuál usar y cuál no. La colorización tiene que ver con el uso del color que yo les voy a dar. Si ustedes han visto todas las láminas, seguro que sí, están todas colorizadas de acuerdo a la imagen que tienen de fondo. Todo eso, ustedes están viendo en lo que yo estoy viendo están colorizadas con las imágenes de fondo. Por supuesto, la locución es importante. ¿Qué es lo que dice una locución? ¿Cómo dice la locución? ¿Qué es lo que debe decir aquí? Y vamos, tenemos algunas cosas más acá. Ok. Tenemos también la ambientación que es el lugar donde ustedes hacen la grabación. Es un, eso es sumamente importante porque todo lo que ustedes coloquen delante de la cámara va a transmitir una información, va a decirles algo. Entonces, si ustedes están entrevistando a una señora por ejemplo en su casa, va a ser mucho mejor e incluso mucho más tranquilo para esa persona que entrevistarla en un parque. ¿Ok? Porque si el parque no está conectado para nada con la historia, ¿de qué sentido tiene que llevarlo a un parque? Recuerden, todo lo que yo coloque delante de la cámara transmite una información, es parte de la información, construye el discurso audiovisual. Por tanto, no pueden improvisar en dónde colocan a la persona. La fotografía también es clave con eso, también con la luz y la iluminación. Hoy hemos pasado todo el día así, un poco oscuro por la lluvia, pero las dos clases pasadas hemos tenido un sol muy fuerte. Eso cambia la luz, eso tiene que ver con la fotografía del espacio. El espacio de grabación también es clave, también está conectado con la ambientación, los planos que lo vamos a ver a continuación, la iluminación que está conectada con la fotografía, lo que hemos visto, el uso de extractos o fragmentos de otras obras audiovisuales también tienen connotación con lo que estamos construyendo de visualmente hablando y por supuesto los audios de entrevistas de terceros también son importantes. Que son entre audios de terceros, por ejemplo, yo grabo a mi amiga aquí un audio específico sobre algo que ella tiene haciendo y lo uso en audiovisual. ¿Vale? Repito, sé que voy muy rápido con la información, sin embargo, todo esto lo tenemos ustedes en el grupo para que lo repasen y cualquier duda, cualquier planteamiento, por supuesto, la pueden comentar. Pero más allá de todo esto, el lenguaje de ustedes, lo que ustedes quieran colocar, el enfoque de dirección va a ser lo más importante porque este es el punto de partida para todo lo demás que está a continuación. ¿Lo podemos ver, muchachos? ¿Sí? Vamos entonces con la parte de cámara, el encuadre. Les voy a pedir que me ayuden aquí. ¿Cuál es el objeto que está en la imagen? La casa, ¿verdad? Aquí con mi amiga. Ahí hay cuatro líneas pespunteadas, cuatro. Hay una más pegada que es la que dice que gobea toda la pantalla. A ver, ayúdame. ¿En cuál de las cuatro imágenes se ve mejor la casa? De acuerdo a mi punto de vista. En el rojo. Lo veo más centrado. Porque la veo más centrada. A ver, aquí mi amiga que estás estipulando, cuéntame, ¿cuál crees tú que es? Yo opino igual que ella, se ve mejor en el rojo. Porque en el verde como que rompe mucho el lado de aquí y la casa se ve muy asociada. Entonces creo que en el rojo está más centrada la casa. Y es más el punto focal en el que uno presta cuenta. a mi parecer el negro. Porque si nada más vamos a enfocar la casa, el negro cubre todo eso. ella acaba de comentar un punto interesantísimo. La grabación en vertical. Nos hemos acostumbrado a grabar en vertical, pero el cine no es vertical. El cine es horizontal por defecto. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías y al teléfono celular, nos hemos acostumbrado cada vez más a grabar en vertical. ¿Se puede grabar en vertical? Por supuesto que sí. El tema es que tienen que coordinar entonces los espacios que están de los lados para poder comunicar. Pero fíjense, ninguna de las tres cosas que están diciendo están ni buenas ni malas. Cada una de ellas decidió dónde poner la cámara sobre el objeto a grabar, que es la casa. ¿Quién más quiere plantear otro punto de vista? Venga, se me hacía mi cámara Fernanda. Ok, de esas cuatro líneas que estás al límite y te diga más en la de Fernanda, ¿cuál te gustaría a ti más agarrar? A mí me gustaría agarrar más la verde porque agarra un poco de todo y la casa se ve iluminada y ya hay una parte de la casa que a lo mejor no está en la interesancia como la parte principal. Ok, está bien. El gris porque el gris me permite colocar los demás elementos que están alrededor de la casa y entonces la casa resalta mucho más en ese espacio que no hay ninguna casa. Ok, fíjense entonces cómo, insisto, ninguno de todos los que he comentado no están ni buenos ni malos. Simplemente es el enfoque que están seleccionando para que el objeto se vea en la imagen. Lo que estamos haciendo se llama encuadrar en este caso estamos hablando de la casa pero pudiéramos también encuadrar a una persona. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente una decisión del realizador. Es una decisión del director que incluso nada tiene que ver con el guión, nada tiene que ver con la producción. Tiene que ver con el ojo que está detrás. Nuestra compañera Milagros, repito, ha estado toda la mañana reencuadrando la clase de formas diferentes desde el punto de vista diferentes para que quienes están en el live nos puedan ver. Entonces, dependiendo del lugar donde se ponga ella, el encuadre será diferente. Entonces, técnicamente, ¿qué es un encuadre? El encuadre es la selección de la realidad que realiza el fotógrafo o el operador de la cámara según la situación que se coloque la cámara distancia o ángulo de mira. La selección realizada puede variar sustancialmente la visión de la realidad como ustedes mismos ya tienen. Ojo, esto lo van a ampliar mucho más cuando lleguen a la clase de dirección de fotografía de la clase de manejo de cámara, lo que tiene que ver con la regla de los tercios. Yo les pido, por favor, que saquen sus teléfonos celulares en este momento. No importa que no tenga saldo, lo que vamos a hacer no necesita saldo, no se preocupe. Les voy a pedir que entren a la cámara de su teléfono y busquen en la configuración la opción de colocar la cuadrícula que están viendo en pantalla. Hay teléfonos que los traen y otros que no. tienen que ustedes porongar el teléfono y meterle mano a ese equipo hasta que la consiguen. Ya mi amiga la consiguió. Ella ya la tenía. ¿Por qué la tenían en la cuenta? ¿Por alguna cosa en particular o...? Sí, porque yo hice un... Además de hoy aquí está fotografía en diversidad, también hice un taller de fotografía aparte, entonces sé algo sobre fotografía. No importa. Ella sabía que le están aprendiendo hoy, que le sigan mejorando y lo que les pido es que activen esa cuadra y ponen sus teléfonos mientras el cerebro se les va acostumbrando a verlo en la grabación sin tenerlo en el dispositivo. Porque las cámaras de cine no todas las traen. Entonces, la regla de los tercios lo que hace es que ustedes como directores encuadren a la persona en algunos de estos cuatro puntos que ustedes están viendo marcados. Es decir, la unión de las nueve cuadrículas va a determinar que el punto del cuadre sea totalmente diferente. Si volvemos al ejercicio de la casa, en la medida que yo mueva la casa sobre estos puntos, la imagen va a ser diferente. ¿Y cuál es el objetivo? Que ustedes manipulen al ojo del espectador para que vean lo que ustedes quieren que vean. Ese es el objetivo de esta regla. Hay otras reglas más de fotografía que se las van a explicar específicamente en las clases para que puedan ampliarlas mucho. Pero básicamente podemos arrancar por aquí. Especialmente para quienes vamos a trabajar con los teléfonos. Me encanta verlos a todos jurugando el teléfono. De eso se trata. Métanle en manos a ese equipo donde tengan pena. Eso no come gente. Ah, si el teléfono no lo tienen, les va a tocar a ustedes imaginarla al momento de grabar. Porque puede pasar que haya teléfonos que no lo tengan. Eso puede pasar. Entonces, está en poder de ustedes imaginarse esas líneas. Pero me encanta ver la sonrisa. Métanle, sigan volgando el teléfono. Seguro pueden conseguir cosas maravillosas ahí. Ese teléfono funciona más que para hacer WhatsApp. ¿Ok? Entonces, veamos la siguiente imagen. Vean aquí a Leonardo DiCaprio en el renacido. Vean cómo está encuadrado nuestro amigo Leo. ¿Cuál es el punto más importante que mis amigas que están hablando en el centro? A mi parecer, me parece que Leonardo DiCaprio, aunque igual se ve el paisaje, pero me parece que enfoca más o tiene más color en el personal. ¿Quién opina lo contrario? ¿Quién opina que el fondo tiene más importancia que lo que está en primer plano? El lenguaje está enfocado en la montaña, que es el paisaje principal. Aunque el personaje está en primer plano, el fondo es el protagonista. ¿Y qué te transmite ese peso que está en primer plano? ¿Qué te transmite a ti? Bueno, tranquilidad y frío. ¿Soledad no? Puede ser. Ok. Entonces vean cómo, desde el punto de vista en el cual yo lo imagine o yo lo vea, me puede explicar una cosa u otra. ¿Está mal lo que ella está planteando? No. ¿Está mal lo que tú estás planteando? No. Desde el punto de vista con el cual yo lo quiero tomar. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? A ver, amiga, acércate. ¿No puede también acá? Venga, para acá. ¿Cómo es? Creo que precisamente no tiene nada que ver en el centro porque si es que quiso como mostrar esta parte que le sirviera de algo por eso fue que no la foto sino precisamente tiene que estar o en el centro o arriba o abajo o en el centro. Sí, totalmente. Porque es una decisión del director, es una decisión de la persona que está detrás. Perdón. Pablo, yo pienso que ahí se quise enfocar a Leonardo con su barba, su chaqueta y el fondo azul pero más que todo la soledad de la fuerza. La fuerza de esa película. Vamos a ver unos planos muy interesantes de esa película para describir lo que estamos comentando acá. entonces fíjense. La clave es que ustedes con la mayor de las calmas y con la mayor de las tranquilidades y de las cabezas frías piensen muy bien dónde van a colocar la cama. en qué punto van a colocar la cama. Esta clase se va a complementar con lo que le va a seguir dando la profesora Marín en lo largo de las clases que siguen y también con las clases de fotografía y manejo de camas para ampliar todos estos conocimientos que hemos construido la mañana de hoy. Vean ahora este otro encuadre. Ahí tenemos dos puntos focales. ¿Cuáles son? ¿Quién dijo las manos? ¿Quién dijo las manos? Ajá. Amigo mío, venganse para acá. Ciertamente, manos y caras. Y caras, caras, caras. Ahí están los dos puntos. Vean que el ojo se está dirigiendo a las dos acciones. Entonces, el director sí manipula el ojo del espectador para que vea lo que quiere decir. Simplemente. Buenas. Yo aquí viendo la imagen, ¿no? Veo que si no estuviera el enfoque rojo en las líneas del ojo, pues, direccionaría la cabeza directamente y luego los manos. O sea, si no estuviera y pienso que esa es la principal idea de lo que es el enfoque, ¿no? El encuadre. Ahí estamos viendo las líneas rojas porque las estamos marcando para el ejercicio. Pero realmente esa foto no debería tener esas líneas de encuadre. Pero cuando ustedes toman una foto, le entregan una foto, le toman esta foto, amigo, no tiene la encuadre, o las líneas. No las tiene, ¿verdad, amiga? No las tiene. Entonces, ciertamente es un ejercicio para ustedes. ¿Vale? ¿Se entiende este principio, muchachos, en el encuadre? ¿Lo tenemos claro? Ok. Vamos ahora con plano y toma. Ok. El plano se quedó pegado. A ver. Bueno, aquí pongo la grabación allí con las cámaras. Ajá. El plano es la unidad mínima dramática audiovisual con la cual se construyen las historias. Repito, este no es la unidad dramática mínima audiovisual con el cual se construyen las historias. Y a su vez, es la distancia que hay entre un objeto o persona y la cámara. Yo voy a acercar a la gente que está en el live y me van a ver cada vez más pegados a la planera, a la planera, no van a ver absolutamente nada. A mí la grasa no ven nada. ¿Cierto? Entonces, mientras yo más me aleje, ellos me van a ver mucho mejor. ¿Yo cuál plano debo escoger? No lo sé. Estamos viendo qué es lo que está en el live y cómo funciona. Porque los planos están configurados de acuerdo al cuerpo humano. A la figura del cuerpo que están configurados los planos. que lo vamos a ir viendo con un video que es absolutamente ilustrativo, lo que yo les voy a explicar muy rápidamente. Y la toma, mis queridos realizadores audiovisuales y activistas, es la cantidad de veces que ese plano se repite. Tenemos por costumbre hablar de toma y no es toma. Estamos hablando de planos. Vamos a ir cambiando nosotros el chip, por favor. ¿Vale? Entonces, yo voy a pasar muy rápidamente lo que son los planos y les voy a dejar luego un video que les va a explicar todo eso que está en esa lámina que está allí. Gran plano general es cuando lo que más se ve es ambiente, es ciudad, es campo, es playa, es montaña y no se ve figura humana o no se distingue figura humana en el plano. Un plano general es cuando ya empezamos a divisar desde esa gran imagen a figuras humanas, pero no las distinguimos, no podemos identificarlas totalmente. Vamos a ir hablando del más grande al más chico. plano conjunto, plano conjunto es donde la proporción entre cuerpo humano, persona y entorno es la misma, 50 y 50. Plano entero, ya ahí empezamos a darle más importancia a la figura humana y al entorno. Ese plano va de la punta de mis pies al borde de mi cabeza. plano americano y plano medio, el plano americano se diseñó para las películas de Western, las películas de vaqueros, para que se puedan ver las pistolas y son los planos que van desde la rodilla hasta la punta de mi cabeza. El plano medio va desde mi cintura o desde la cintura de la persona hasta la punta de arriba de la cabeza. Vean cómo nos vamos a ir cerrando, 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 plano medio corto que va de la mitad del pecho y bajo de los senos hacia arriba. Primer plano va desde la clavícula hasta arriba en la frente. Ese es el primer plano. Y ajá. Gran primer plano estamos ya cerrados en lo que es el rostro de la persona. Primerísimo primer plano y plano detalle son dos cosas diferentes. Primerísimo primer plano tiene que ver con figuras del cuerpo humano. Orejas, dientes, nariz, ojo, labio, dedos, rodilla. ¿Ok? El plano detalle tiene que ver con objetos, zarcillos, anillos, punta de un lápiz, un teléfono, piercing, melota por aquí, ciertamente. Entonces, importante ese tipo de detalles de nomenclatura. El plano subjetivo o P.O.V. es cuando la cámara hace de ojos del espectador. El cine se trabaja desde el punto de vista de tercera persona. Es decir, el camarógrafo es un ente que está viendo lo que sucede a su error de forma subjetiva. Pero de forma eh... Te me pongo la palabra después. Como una persona que está allí viendo lo que está sucediendo. Pero no son sus ojos los que son la cámara. Cuando paso a plano subjetivo es ya sobre la cámara se vuelven los ojos del actor o representación que estamos viendo. Overshoulder, incluso el Overshoulder es un plano que está por encima del hombro. Ustedes ven las películas que ven el plano por encima del hombro de las personas que están hablando con otras. Eso es un Overshoulder. Está exactamente hablando contigo que la cámara está viendo aquí así. Exactamente así. ¿Ok? El Tushot es cuando estamos dos personas hablando delante de cámara. Por ejemplo. ¿Y qué más tenemos por acá? El plano secuencia y plano holandés. El plano secuencia tiene que ver con pues la película Birdman. Es una película en un falso plano secuencia. Que es donde se supone que no hay ningún tipo de corte de edición. La película reciente de guerra 1917 también tiene un ejemplo de eso lo que es un plano secuencia construido porque se llama un plano o un falso plano secuencia. Y el plano holandés es un plano que es donde la cámara está en un ángulo de 45 grados para demostrar locura o cualquier tipo de problema psicológico del personaje o la historia. Es otra explicado así de forma quizás un poco rápida. Sin embargo yo me voy a ir directo a este video para que ustedes puedan ver mejor. Aquí tenemos ok. Esta es una gráfica veanlo de los planos. ¿De acuerdo? Pero bueno aquí hay un detalle o error que era lámina. Aquí. Ok. Ahí voy a ser el primer ísimo primer plano. Pero más allá de ese cuadro vamos a ver el siguiente video de la película El Rey Nacido donde todo lo que yo les acabo de explicar lo van a ver. Para que quede mucho más claro. y el primer de la película Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Acaban de ver. ¿Ah? Por eso a veces es mejor mostrar lo que decirlo, ¿correcto? ¿Tienen claro lo que son los planos en este momento o tienen mucho suerte? Gracias. Vamos a tener un espacio, muchachos, por favor, al lugar. Sí, otra vez. Vamos a despertar, vamos a tener un lugar. Gracias. 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 ¿Puedo hacer? Gracias. 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 ¿Alguna razón por la cual debe hacer así o es algo para, por la cuestión de las emisiones que se crean? O sea, ¿cuál es la razón exactamente que hay esa norma? En general y no por uno de primer plano. Muy buena pregunta.... Esa es una pregunta. Porque básicamente se hace el presupuesto. Básicamente se hace por presupuesto. Por no hace comerciales, películas, etcétera. Tienen mucha gente trabajando unas veces o si tienen muchas personas en el plano, uno sale de esos panos validation para no darles algo... ¡Es la verdad muchachos! Así funciona.... ¿o tiene algo que ver con algo teniendo? directamente presupuestal y más con la definición entonces yo hago mis planos grandes lo más rápido posible, involucro a toda la gente y luego pum, y me estoy quedando con el mínimo de personal necesario entonces planos de apoyo o que se conocen también últimamente en la jerga actual ¿qué pueden ver en ese espacio que está allí? a ver, escríbanme ese espacio, ayúdenme los muchachos que están acá, ¿qué ven allí? aparte de la persona sentada ¿qué más ven allí? una habitación ¿qué más hay allí? ¿perdón? discos, sofá alfombra las sillas escritorio ventana, cuadros, etcétera etcétera, etcétera entonces fíjense ajá ¿qué información les da sobre esa persona que está sentada en ese espacio? ¿qué información está más brindando el espectador allí sobre esa persona? pensando que más allá de lo que la persona que está pensando en lo que está alrededor de esa persona ¿qué les dice de esa persona? bohemio ¿qué más les dice? intelectual que le gusta la lectura ¿qué más? lector que disfruta la soledad que vive tranquilo que está pensando que le falta una novia a esa por aquí bueno bien quita como está buscando que está esperando a alguien para hacer una entrevista o sea vean toda la cantidad de información más bueno yo veo ahí que hay un poco de todo hay planos como un plano general un plano de la persona hay detalles o sea hay hay muchas cosas en una sola imagen como planos en un plano conjunto ¿ok? técnicamente en un plano conjunto pero ciertamente Maffer está comentando que toda esa información que está en esta pantalla nos dice quién es la persona recuerda cuando vimos los recursos audiovisuales que hablamos de la ambientación la iluminación pues bueno este espacio es ideal para identificar a esta persona ¿a dónde voy con este ejemplo? que los planos de apoyo son aquellos planos que identifican a la persona a la cual ustedes están entrevistando sin necesidad de decir nada más yo lo veo ahí como sentado muy recto igualmente como no está en un sitio propio es raro que esté sentado ahí entonces pareciera que es una persona externa al sitio también es válido estamos hablando de perspectivas de cómo yo veo el ambiente recuerda el reportaje documental que vimos de Miriam que estaba en su casa en su gimnasio en el carro cada vez que la vemos en el carro que iba manejando cuando la vimos ella caminando por la acera cuando la vimos cocinando cuando la vimos entrenando cuando la vimos poniéndose el vendaje de las manos todos esos son planos de apoyo o tirros que yo los que estoy comentando que enriquecen el discurso y muestran a la persona en su entorno la describen y apoyan el discurso audiovisual que ustedes están mostrando o sea que los libros no son necesariamente parte del entorno principal de los planos principales sino como un plano de apoyo para darle más o sea darle más más humanitario o más más intimidad al personaje intimidad y humanidad al personaje estamos humanizando al personaje con esos planos de apoyo porque yo pudiese haber agarrado vamos a agarrar a Millian como ejemplo yo la pude haber agarrado y entrevistarla a ella en el medio de una plaza hubiese logrado el mismo efecto audiovisual mi amiga aquí dice que no a ver ¿por qué? porque cuando hablamos de mi familia como una lancadora como una persona que sobrevivió a muchas situaciones y creo que lo vemos personal primero en la casa a ir entrando en su mundo intimidad entrando en su mundo de eso se trata cuando tengan personajes en sus documentales porque las personas a las cuales ustedes van a entrevistar se vuelven de alguna forma subpersonales vayan a sus espacios conozcan sus espacios intimen con esos espacios para lograr un efecto más emocional en el proceso audiovisual ese es el detalle de los planos de apoyo ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿tenemos todo claro muchachos? ¿sí? no tengan pena ok movimientos de cámara Juan ayúdenme aquí por favor voy a pedir el apoyo de nuestro amigo Juan Díaz ayúdenme Juan por favor hay tres tipos de movimientos de cámara los que son físicos donde la cámara se mueve en función del objeto a grabar ok los ópticos que son los que se hacen con el lente de la cámara ok yo les pido que no sé por favor ya sus profesores de fotografía se los explicarán mucho mejor pero yo les pido que por favor no usen el zoom de sus cámaras de los teléfonos singulares para grabar no lo usen pierde calidad y sobre todo ustedes todavía no están 100% entrenados en el uso correcto de esa herramienta entonces si yo tengo que acercarme o alejar al objeto me muevo yo de la persona no usen el zoom de las cámaras porque además no son las herramientas más adecuadas e insisto y más allá de eso a ustedes todavía les falta un poco más de experticia para manejarla de la forma correcta y están luego los encuadres digitales que son los que se hacen en las reescaladas de imagen en los programas de edición es decir yo expalgo la imagen o la achico pero lo hago en edición vale a ver a ver Juan ayúdame con nuestro amiguito para mostrar lo que es no con la cámara con la cámara lo que es una cámara a ver lo que es una cámara fija que es una cámara fija Juan ayúdame con la cámara eso es una cámara fija eso es una cámara fija ok no con la cámara en la mano ayúdame que es una cámara fija Juan ayúdame la cámara fija la cámara fija normalmente usamos trípode ¿no? contamos una cámara en un trípode y tratamos de tenerla allí fija por ejemplo como hemos usado normalmente vemos el teléfono esto ¿no? el tratar de usar hacer cámara así oye por lo menos para grabar video hay que tener muy buen pulso ¿no? hay gente que sí que lo tiene que es muy buena pero siempre va a haber un poquito de temblerez que hay entonces bueno la idea sería usar siempre un trípode ahora Juan que es un paneo de derecha y izquierda ayúdame por favor que tienes la cámara en la mano es más fácil que ellos lo puedan perder podemos simplemente panear ¿no? lo que llamamos paneo ¿ok? este si lo hacemos con a pulso la idea sería hacer lo más centrado posible inclusive hay una postura que si uno uno empieza y para uno atrás así yo tengo mayor estabilidad así tengo un poquito más estabilidad ¿sí? flexiona un poquito le puedo apoyar mejor si puedo hacer un poquito así y lo que se llama tilt down ¿no? igual paneo izquierda derecha ¿ok? arriba abajo tilt y tilt down lo que se llaman movimientos laterales izquierda derecha y para adelante y para atrás este normalmente son como rieles de 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 tren ¿no? bueno se construyen son unos tubos inclusive hay gente que ha hecho trabajo un poco artesanal con un tubo de PVC este han construido dos entonces son unos unos tubos que funcionan como rieles ¿no? y se alman como un riel como un riel de tren entonces bueno la idea es que en un carro y montas la cámara ¿no? y bajas ese tipo de movimiento cuando de repente vamos siguiendo un carro ¿no? normalmente cuando lo hacemos siempre hay alguien está si yo voy para acá siempre hay alguien atrás se va fijando un poco yo un pie al pie al pie al lado si es un año mi mirada va a estar acá si yo voy para acá obviamente siempre uno trata de tomar ahora en el caso que no tengamos esos rieles hay herramientas que podemos conseguir en casa que podemos usar una carrucha mientras el piso esté estable ustedes pueden montarse en una carrucha y grabar un carrito de automercado lo pueden usar y pueden grabar montados dentro de un carrito de automercado un carro con batería de niños patines patinetas y logran el mismo efecto de alguna manera obviamente necesitan que el piso esté estable porque lo que les estaba comentando Juan lo que hacemos con los rieles es estabilizar el piso porque si yo hago ese efecto sin esos rieles en una calle de tierra que esté llena de piedras la cámara lo que va a hacer es que no se va a ver limpio el movimiento y de eso se trata la cámara al hombro es cuando nuestro amigo Juan se pone la cámara aquí encima con esa cámara básicamente no se puede hacer nada que tenga un soporte ok cámara en mano es lo que ha tenido Juan toda la mañana usando la cámara en la mano totalmente la cámara sanitar es una cámara que está absolutamente desde el techo hacia abajo la supina es totalmente lo contrario desde abajo hacia arriba y también tenemos la grúa que la vamos a ver más no, la grúa no, la grúa es la cámara montada a sol es una grúa que se mueve en función que la podemos ver en estadios de deportes en conciertos incluso en shows televisivos etc, etc y tenemos la estética que la estética es una arnés que se creó para la película Rocky Rocky 1 para las peleas dígame señor ah esas son cámaras lo que son soportes aéreos soportes de si usted no es un nombre ayúdenme se me fue el nombre son como no son rieles no son rieles no cuando están colgados en las como tirolinas la cama está colgada como una especie de tirolinas y se mueven para adelante y para atrás en función de lo que se que es lo que se que es en los cables están cabriados vale eso es un estética lo que ustedes están viendo en este momento aquí pueden ver los movimientos de cámara visto en ese cuadro vean la de arriba cenital picado normal contra picado desde abajo y la suspina también un poco más abajo y aquí estamos ya viendo los movimientos vamos a cerrar antes de ir al ejercicio final con un corto esto no es un corto esto es un reportaje literalmente un reportaje pero yo lo llamo un reportaje trampa es un reportaje trampa les pido que lo vean con atención y luego me comentan que ven ahí me llamo yo son 15 años en un momento de las detalles soy demasiado joven para tener también que conducir pero gracias a mí se puede conducir a partir de los 14 años y su hermana pequeña aprenden el camino hacia la escuela las dos niñas recorren desde su casa 12 kilómetros de ida y 12 de vuelta en su ciclo de mamí el fabricante francés no la tiene como auto sino como objeto de movilidad con sobre 8,2 caballos de potencia está clasificado como un cuatriciclo ligero y para llevarlo no es necesaria una licencia de conducción cualquier joven que tenga permiso de conducir ciclomotores puede conducir el ciclo de mamá el amor de la paz independencia por ejemplo si quiero ir a un sitio en los padres lo pueden llevar puedo ir con ese amigo no puede ir a la escuela en autobús porque nuestra casa está un poco aislada y bastante lejos de la parada más cercana y si quiero ir en bicicleta porque vivo demasiado lejos de mi colegio como para eso sinceramente me siento más segura en un auto sin carnet que en una motoneta y estoy más protegida porque si llueve o vendea es autorizar y si hace fin hay calefacción causa sensación entre sus amigas como se suelen decir los amigos de mis amigos son mis amigos y ahora podemos ir juntas podemos desplazarnos sin ayuda de nuestros padres somos más independientes esta independencia cuesta en Francia 6.900 euros menos una bonificación de la comunidad del gobierno de 900 euros es una de las opciones de movilidad más baratas que existen los padres de Josson se lo mostraron cuando la madre se no volvió a trabajar necesitaba una solución al inicio del curso escolar de entrada mi hija se sorprendió un poco pero para mí un auto era la solución más fiable al principio tenía un poco de miedo pero luego aprendes a controlarlo y ahora he convertido ese miedo en confianza en confianza en el optimismo en confianza y todo el optimismo el optimismo de Stephanie no se ha visto recaudado hasta ahora al menos la mayor parte del tiempo me voy a empezar es un vehículo de la segunda de la segunda y la mayoría todas idénticas para reducir los costes de producción hay una para la parte trasera y otra para la delantea creo que es original no se ven muchos por aquí ¿Se puede decir que es atípico? Sí, se puede decir que es atípico. Sí, se puede decir que es un vehículo despeculado. ¿Cómo dice el anuncio de la MIG? Sí, parece una tostadora. Por eso se puede comprar en una tienda de electrodomésticos. Y no es broma. La MIG solo se vende en tiendas de electrodomésticos y por Internet. Y no son concesionarios. La traducción de postes es que se fabrica en Marruecos. Pero más allá de todo esto, contribuye a recuperar una tradición automóvilística muy francesa. En 1961, Citroën saca a su primer amigo. La MIG 6, la versión del legendario Dos Caballos, más confortable y de tipo berlina. Hay quien ama a estos viejos Citroën y los reconstruye como Christophe de Puy. Vamos a visitar lo que mis hijos y mi mujer llaman la cueva de Alí, papá. Van a ver por qué. ¿Y otro? Christophe dice que a pesar del nombre, el nuevo a mí se asemeja más al auto barato más famoso de Citroën. El nuevo a mí eléctrico se parece mucho más al 12B que a la M6 o a la M8. ¿Cuál es su caso? El 12B se diseñó como un automóvil popular, cuyo principio era cuatro ruedas bajo un techo. Debería poder transportar con comodidad a cuatro personas y cincuenta kilos de equipaje. Y realmente era un vehículo para gente que no tenía mucho dinero. Creo que este a mí también busca ser popular, que está diseñado para que cualquiera tenga acceso a un auto eléctrico. Algo que no siempre es posible, porque suelen ser caros. Si miramos los primeros prototipos del 12B o TPB, las siglas en francés de auto muy pequeño, una de las cosas que tenía gente de hoy es su acabado extremadamente sencillo. El TPB solo tenía un faro delantero, los asientos de nuevo a mí son un plástico duro. En el primer 12B de 1948, eran hamacas colgadas de cuerdas. Era cómodo, pero sencillo. Un hamac que estaba tomado con un bifisado. Fue muy confortable, pero fue muy muy importante. ¡Ay, suerte Valentina! Bueno, John Fram y su hermana pequeña ya regresan a casa desde el colegio. Cuando vas en una línea a su máxima velocidad, no parece que vayas a solo 45 kilómetros por hora, pero los otros conductores pueden tener otra impresión. Está prohibido si probar en una línea por autopista, ya que sería peligroso en un tráfico rápido. Sin embargo, Rousseau dice que los demás conductores son tolerantes. Oye, oye, la reacción de la gente es positiva. Creo que hay un auto así por la calle y les da curiosidad. Una vez por otro auto sin licencia, el fruto de lo contrario. Se impacientaban, se pegaban al mí y tocaban la bocina. Con este auto son más tolerantes. Vamos a tomar detrás de una política en un tiempo de sobra para reflexionar sobre algo interesante. Su parte trasera es igual de la delantera. No se sabe bien si va hacia adelante o hacia atrás. Se ayuda en la línea revolucionada en Francia a la conducción sin emisiones. Ahora, si podemos tratar de causar dolor con este curioso objeto de nobilidad en países como Italia, España, Alemania y Bélgica. Díganme ustedes qué acabamos de ver. Mis amigos están muy altos de la risa ahí atrás. ¿Por qué son esas risas? A ver, cuéntenme. ¿Qué acabamos de ver en este momento? A ver, mi amigo. A ver, pues... Me analizo porque es muy curioso, ¿no? Y sobre todo el chiste que lanzó al final sobre que el apartado es hacer igual a la delante. O sea, se está avanzando, se lo está subiendo. Me parece interesante, pero creo que es algo que nunca se diría acá. Una misma. Lo probé. Lo probé. Lo probé. Lo probé en la noche. Porque ahí es que acabamos de ver. Sí, pues es que acabamos de ver. Vamos un poquito más allá de lo que está a simple vista. ¿Qué acabamos de ver nosotros en ese reportaje del caso? La tecnología, lo que es la tecnología, lo que es la tecnología, lo que es el carro eléctrico, lo que ayuda. Aparte, la gente, muchas cosas, lo que es un país desarrollado. ¿Almería? ¿Almería? ¿Se encuentra todavía con nosotros la persona que habló del título esta mañana? ¿Que el título es engañoso? El título, para empezar, es engañoso. El título es engañoso. al colegio en el Citroën en auto y sin licencia ay punto número uno el título es en aliso señores les acaban de vender un carro les acaban de vender un carro en ese video que estamos acabando de ver eso no es ningún reportaje eso es la venta de un carro una propaganda si ustedes se dieran cuenta esa es no, no es una oferta falsa porque es un reportaje sobre el carro pero el discurso narrativo es de venta ¿dónde lo pueden comprar? ¿cuánto cuesta el carro? seis mil euros y con descuento no usa gasolina aparte estaban tratando de solucionar un problema que la muchacha tenía de que no podía ir al cole porque sus padres no lo podían llevar entonces ahí también se está metiendo como que estoy solucionando un problema comprami el carro y no te han dicho cómprame carro el Citroën a mí puedes llevar a tu hijo el colegio esto lo han dicho ¿verdad? ¿verdad? entonces vean cómo en este video en este reportaje acerca del auto que tiene un título tramposo mis amigas ya están muertas de la risa o sea, echen el chiste para que todo el mundo se ríe a ver no sean penosos o penosas echen el pregunta a ver nosotros estamos hablando de que si este carro de la que venezuela no sirviera primero por la luz segundo si vas a una autopista la regional del centro las gandolas no van a otro hueco y tercero bueno, más allá de eso es importante gracias a todos por su participación lo importante es haber visto que a través de lo que se llama la figura de la storytelling les acaban de vender un carro nos acaban de vender un carro de forma absolutamente subliminal ¿ustedes pueden hacer eso con sus discursos audiovisuales? sí el tema es que tienen que pensar para poder llegar a ello y generar el discurso yo simplemente ponte ante mi cámara que te grabo un videito y te pongo el filtro no funciona así lo más fácil muchachos que ustedes van a hacer es ponerse delante de la cámara lo más bueno, ustedes detrás de cámara y poner a sus entrevistados delante de cámara lo más complicado es el proceso de llegar hasta ahí hemos culminado con la parte teórica del día de hoy gracias a todos por favor en sus teléfonos tienen la presentación la presentación es más larga con un contenido adicional que les pido por favor leer que va a complementar lo que hemos visto en la tarde mañana tarde que tiene que ver con la dirección de personajes la localización etcétera etcétera hay un par de videos más que pueden ver ahora vamos a hacer el ejercicio de las personas que trajeron su idea para que por favor la lean y escuchen el feedback de sus compañeros por favor quienes trajeron la idea escrita para que la lean sin ningún tipo de pena aquí estamos todos en la misma línea levanta levanta la mano levanta la alto el ejercicio es el siguiente mi amigo ¿cómo se llama? Tomás mi amigo se llama Tomás el ejercicio es el siguiente para todos muchachos Tomás va a leer su idea que seguramente ya me la presentó va a ser como la de todos ustedes que es una historia de ficción lo cual en este momento no nos importa lo que necesitamos es que ustedes aprendan a pensar en acciones e imágenes para que ustedes vean lo que escribió sin que se lo explique luego mi querido Tomás tú simplemente te vas a quedar en silencio escuchando las impresiones que tus compañeros digan las anotamos y las llevamos para casa ok arrancamos un amanecer en una zona marginada de caray suena la alarma del celular analógico de color azul de Luis quien se levanta para ir al baño a cepillarse y lavarse para ir a su trabajo su esposa su esposa se queda en la pequeña cama individual arropada con la sábana que en algún momento fue azul de repente comienza un tiroteo Luis grita mami despierta lánzate al piso los disparos suenan como si fuese una guerra no es un lugar donde existe una guerra es el barrio santoobrige sector en la sereno el cementerio de Caracas ¿Vimos la historia? ¿Alguna sugerencia comentario o aporte para el amigo Tomás por favor? Que no había ningún policía a esa hora ¿No podemos incorporar policía a la historia? No sé Esa es la decisión de nuestro amigo Tomás si le incorpora solamente por el policía ¿Quién más quiere darle comentarios a Tomás? Mi amigo levantó la mano por ahí ¿Quién más quiere comentar algo? ¿No? Para leer ¿No hay más comentarios para Tomás ni bueno ni malo? Gracias Tomás muy amable Gracias Importante también muchachos ningún comentario que surja se lo tomen personal porque pues alguien que sepa y a mí no me gustó yo no lo entendí no se lo tomen personal por eso ustedes no pueden defender lo que están hablando de leer ustedes se van a ir con el ejercicio en su cabeza para hacer la reflexión en frío y poder reescribir con la calma que es de vida lo que acaban de hacer Gracias Tomás ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? David David Bueno similar a a mi amigo acá Carlos se levanta perdón se llenaron se llenaron los pipotes hoy se podrá bañar revisa el celular como siempre falle el internet hoy tampoco podrá saber de su familia ¿Qué podemos comentar de acá? Primera pregunta ¿Vieron la historia? Ok la profesora Marinette tiene aquí un punto ¿Cómo sabemos lo que estamos viendo en la imagen que es como todos los días? ¿Qué me dice a mí eso? Ajá Vamos a llevarnos esa pregunta para la reflexión ¿Cómo sabemos que es todos los días? No podemos dejar nada a la libre interpretación de que nos está viendo ¿Perdón? ¿Cómo es Carlos? Ah Vean cómo vamos entrando en los planos detalles En cinco líneas Muy bien Digamos esa reflexión ¿Qué más quiere aportar a lo que acabamos a lo que acabamos de escuchar? ¿Tiene otro comentario o sugerencia? Ayudemos al compañero acá de Cifra Por lo que explicó el profesor la semana pasada describirle los pipotes porque puede ser que estén nuevos o estén muy oxidados o tuvieron que meter de cemento Importante Importante porque eso cambia toda la perspectiva del espacio y eso es lo que ustedes tienen que empezar a desarrollar cuando vayan a hacer su documental ¿Cuál es el mejor espacio para grabar? ¿Tienes alguna pregunta? Ok No sé si lo mencionaste bien pero ¿Dónde se encuentra Carlos? Porque ¿A cómo le llegaste a explicar más o menos en un departamento del último piso en una habitación subterránea o una casa o no sé qué Sabemos que veía un techo de zinc pero no sabíamos cómo es el techo de zinc ¿Verdad? Veanlo vean entonces cómo es el truco de dale 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 hasta que logro ver la imagen Ajá ¿Qué más por aquí? ¿De dónde se levanta? Ajá Estamos viendo la cantidad de detalles que empiezan a surgir ¿De dónde salió el charco? Preguntan Ajá Próximo Chile Ok Aquí hay otra pregunta ya para darle paso a otro compañero ¿A quién se levanta siempre a las tres? Preguntas para reflexionar Muchas gracias A ver ¿Quién más bien? Recuerden Quédense aquí reflexionando sobre lo que están escuchando Un hombre delgado de unos 70 metros de piel morena viene por la calle se encontró a un antiguo amigo este tenía el poder sobrenatural un hombre delgado de unos 70 metros de piel morena viene por la acera y se encuentra un antiguo amigo este tenía el poder sobrenatural que le permitía hacer milagros como el hombre como el hombre pobre se quejaba de las dificultades de su vida su amigo tocó con el dedo un ladrillo y de inmediato se convirtió en oro se lo ofreció al pobre pero este se lamentó de que eso era muy poco el amigo tocó un león macizo y lo agregó al ladrillo de oro el amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa punto importante pero mi amigo se pasó eran cinco líneas ¿verdad? lo pasamos un poquito ¿qué le podemos comentar a él? ¿vimos la historia? ¿sí? a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo es lo sobrenatural? ¿cómo es lo sobrenatural? ¿cómo era el amigo? ¿cómo era el amigo? a ver ¿qué más preguntas tienen por allí? vamos anotando que todas esas cosas anotan ¿qué más? ¿qué más quieren aportar? ¿de dónde sacó el ladrillo? y el león a ver véngase mi amigo véngase aquellas dos están ahí atrás que quieren hablar desde hace rato pero se esconden que sí que no que no que sí aquí no te ya ahorita no te vas a hablar a ver estaba desnudo que si estaba desnudo pregunta por aquí Dios mío esa es la hora ¿qué está pasando? no, no se va a las acotaciones explicaciones porque todos estamos defendiendo lo que sí la idea del ejercicio es escuchar la idea es escuchar y llevarnos la reflexión de lo que los compañeros están viendo y lo que nosotros estamos creando la imaginación cambia escena muy rápido no sé si el león cayó en la calle o dónde estaba porque en la calle entonces el león ¿de dónde salió? importante importante el león ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más se anima a compartir su punto de vista? puede ser cualquier cosa no, no sé si el león no necesariamente el ejercicio lo clave de este ejercicio es para pensar de forma en acción en más poder construir una historia con acción en más eso es la clave que tenemos lo que he encontrado lo que se ganaba era poco para decirte lo que se encontraba era poco para que y mis amigos están muertas las veces aquí están chiste y chiste a ver cuéntame echen el chiste para que algunos se ríen a ver o no vale gracias aplausos para Jonay que alojando sentada bajo los robles en la baja que yacía al final del jardín lo vi entre los árboles de robles con su traje negro su cabello negro sus ojos color topazo y la cicatriz diagonal que nunca pasaba desapercibida con una gran sonrisa de satisfacción se seca hacia mí con su paso riento y hervido aún en nuestra boda no deja de verse como el guía de un plan escocés es el tema comentador bien la primera pregunta clave vimos la historia no vimos la historia a ver por qué no vimos la historia que es para ella un gran escocés que es para ella un gran escocés buena pregunta no puedes argumentar absolutamente nada tienes que quedarte en silencio absoluto escuchando una penitencia eso lo pone ustedes pero así que les da como ansiedad como una cosa por dentro tengo que defender lo que escribí y la clave no es defenderse no escuchar a ver quién más quiere comentar algo de nuestro gran escocés amigo Rubén venga el color topacio el color topacio cuál es ese color no nada anote anote cuál es el color topacio por ahí quien más levantó la mano o yo vi mal cuando lo vio a quién vio a quién más tiene una pregunta por aquí ah primera vez que habla muy bien ¿dónde está la cicatriz? la cicatriz está en el rostro pero ella quizás no lo escuchó o no lo vio importante detalles ok porque también la forma en la que hablamos nos ayuda a exponer mejor la idea de que el lado está del lado derecho o del lado izquierdo en la ceja en la frente ajá no es que la cámara la cámara no puede imaginar la cámara que tiene milagros que está todo el día haciendo en live a través del canal de Gran Cine al que le recomendamos seguir por favor no puede imaginar lo que yo estoy diciendo ¿verdad Milagro? una pregunta quizás a lo mejor a esto se está aplicando porque lo que te está en el color topacio el 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 es el hecho de no buscar a lo mejor palabras y pues las rebuscar ¿no? pero ¿cómo diferencias a lo mejor no sería un documental sino una historia para cómo contar la historia descriptiva sin que pierda esa parte de darle la comunicación de estos hombres la clave de este ejercicio insisto no es que generemos el documental a partir de acá porque estamos hablando de historias de ficción la clave de este ejercicio es que ustedes puedan pensar en algo que es fundamental para un audiovisual pensar en acciones e imágenes que nuestra amiga o nuestra niña como decimos nosotros en nuestra grabación que es la cámara pueda captar la cámara no puede captar el color topacio si uno se lo describe la cámara no puede captar donde está la cicatriz si yo no le digo que está del lado derecho yo tengo que ir lo más que yo pueda al nivel descriptivo para que mi amiga para que nuestra niña nuestra consentida pueda ver lo que yo quiero ver detrás de la cámara gracias hay un tren de color negro año 1919 un día despejado cielo azul profundo árboles frondosos y un sonido y el sonido del tren que ya va partiendo dentro del tren va un caballero vestido de negro cuando llega al sitio donde está que es un burdel encuentra a su esposa de tal impresión le da un tipado y la mata las cosas que uno escucha en clase muchachos uno no puede dar toda la inspiración de nadie pero caramba eso no es ciencia ficción eso pasa en la vida real pasa en TNT a ver el segundo ahí el número está ahí cuidado que arma que arma utilizaba que arma utilizaba venga mi amigo ya vamos perdón cuántas personas había dentro del tren por qué la mata que la mata que azul profundo la acción azul profundo cuál es que azul profundo bueno que la piel no 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 silencio no puede hablar que más que más le quiere decir a Rafael venga o sea si no le escribió todo pero yo estaba en un momento que estaba visualizando la vaina con el tren suave el fin profundo todo bien son los animalitos y se teletransportaron con un tel pegándole un tiro una chamba o sea yo veía a alguien como llegó que no sé cómo la chamba por qué pero está bien qué día de la semana qué día de la semana interesante en primer lugar para qué fue el burdel se acuerdan de que lo que nos emociona no interesa ven como la emoción del burdel lo generó aquí también lo ven la cosa público lo que quedó al burdel y cómo estaba vestida la esposa ok vamos a darlo hasta ahí gracias Rafa vean la cantidad de cosas y de ideas que pueden surgir a partir de que alguien proponga algo como cada uno de ustedes ha podido captar ver sentir algo diferente si nos ponemos a definir de los temas que han pasado de la cual ha sido el que ha captado más la atención así es nuestro amigo Rafael ok entonces vayamos analizando este tipo de cosas a ver quién más quiere compartir su idea no tengan pena muchachos y muchachas a ver quién más quiere compartir lo que trajeron más nadie Marín es que vamos a hacer con estos muchachos que trajeron la tarea a ponerles otra ah muy bien muy bien eso es eso es soy Rosemar Muñoz gracias un chico blanco de cabello rubio con los cafés con la vestimenta de un pampalón roscado zapatos negros y camisa cuadrada con colores azules y gris estaba sentada en un manito en la entrada de un parque leyendo el periódico acompañando su lectura con una taza de café humeante sobre el panito bajo el cielo nublado de caracas rodeado por los famosos árboles y sus hombros podemos ver la historia ya empezó a levantarla ya se empezó a quitar la pena ya se despertaron cuidado cuidado con el cable se me puede caer ahí ok era escrito a mano y eran cinco líneas sí pues vamos a pasar de lo escrito a mano pero eran cinco líneas eran verdad quién más quién más tenía la mano levantada a ver de qué color era el banquito y la taza de qué color era el banquito y la taza que estaba leyendo sacó el café de dónde sacó el café importante importante Rafael tiene una pregunta acá ¿a quién estaba esperando ese chico? ¿a quién estaba esperando? ¿estaría esperando a alguien? a un día antes porque estaba sin tapa ¿estás a un día que estaba sin tapa o no tenía tapa? disculpe me voy a pegar ahí con el en qué parque estaban esperando muy bien muy bien muy bien de eso se trata ¿alguna otra pregunta comentario o punto de vista? ninguno gracias ¿quién sigue? a ver ¿quién sigue antes de irnos? a ver ¿ve nadie más? ajá sí no me da pena levanto la mano pero casi vente no tengas pena de contar la historia ¿no? venga no tengas pena no le digo pena no quiero contar la historia ¿quién más quiere? bueno muchachos si no hay nadie más ¿qué les pareció el ejercicio? porque un castigo ¿por qué un castigo? es importante saberlo por eso uno le quiere explicar lo que está hablando y uno no no puede no puede explicar cuando tú haces un audiovisual tú vas a ir a la casa de la persona que no está viendo explicárselo entonces vas a ir a cada una de las personas a explicárselo humanamente no puede por eso mismo es importante que la gente entienda y vea claramente lo que tú ustedes están haciendo para mí ha sido un placer compartir el día con ustedes muchísimas gracias a todos por mi parte querida María Rodi y María Inés yo he concluido muchísimas gracias seguro que no falta nadie por firmar la asistencia fue una sola pero por favor no quiero que el próximo sábado vengan y me digan ay no es que se me olvidó pero yo vi nos vemos el próximo sábado gracias gracias a la asamblea nacional a los militares tienen que tener que hacer él es violación de los derechos padres a los a los a los a los a los Gracias. 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 Gracias.